la relación entre la primera sonata de chopin que es una sonata prácticamente para muchos músicos para muchos pianistas desconocidas o sea desconocida no sé si la van a escuchar alguna vez en su vida y no creo que el pianista tenga mucha curiosidad por sentarse a toquetearla así para yo la toque tiempo nunca con ánimo estudiarme la no sé por qué las simplemente para conocerla y la verdad ya decir verdad no recuerdo si se la escuché a un músico no lo recuerdo si se la conozco más podría ser el cambio que te habla muchas cosas pero no está bien porque te la puse o que es una obra realmente se toca muy poco segunda está llena de problemáticas pianísticas que está está bueno afrontarla a futuro pero ahora que estaba viendo me está contando de la balada número 3 por ejemplo nunca se me ocurrió a mí tocar la balada número 3 sola no sé capaz que me que me fuera interno la veía como una obra menor claro así tú con si tú conoces la toda la música de chopin te das cuenta que es una obra que está como una obra menos no hay calidad por verdad que desde el punto de vista de la estructura la balada número 3 es una gran obra es una gran obra lo que pasa es cuando uno mira la obra completa de chopin bueno empieza empiezo bueno está bien tocó la 1 toca la 2 las toca a las 4 toca los 4 es que entonces como que te vas quedando la verdad que la actriz no se nunca se ocurriría nunca se me ocurrió tocar la sola así todo lo de las cuatro horas obviamente dentro de las cuatro baladas pero no pero cuando tú por ejemplo piensa en la zonata número 1 de chopin bueno como cierro un programa o como o sea cierro me refiero como algún programa como en una segunda parte la verdad que ahí abres la primera sonata de chopin abres la tercera su balada de chopin y por ahí quizás hasta un par de mazucas muy bonita en la 17 no sé ahí las mazucas son como obras de arte pero ahí se sienta muy bien porque porque estás dando un contenido muy interesante sobre sobre la música de chopin y a lo cual quizás yo no estoy acostumbrado y muchos músicos virtuosos tampoco estoy acostumbrado a decir bueno yo porque cuando unos 15 20 bueno tocas o la tercera sonata que ya puede ser una segunda parte solamente porque dura más de casi 30 minutos las desean encima en sí menor pero es larga o sea como cualquier silla como en la segunda queda como una parte sola pero ya cuando va a poner diferentes obras de chopin la verdad que es interesante es ese armado del programa ahora y también por qué no solamente o explicar lo que se puede entender hay diferentes tipos de bien está está en el pianista que son muy virtuosos entonces es obvio que no te van a armar una tercera balada de chopin con la primera sonata de chopin y de unas más suficiencias no ni loco yo sigo a tocar yo vendo por la balada 4 toca la segunda balada es mayor a la segunda balada media que te queda media rara porque este porque prefieremos con la primera o por ahí quizás bueno o toca las cuatro balada no sé es como lo es que son uno si habitualmente bueno está bien que se o bueno cuando es que está más emparejado el 1 2 3 y 4 quizás el más tocan es el cuarto y el segundo no sé no sé casi todos iguales no de ser muy bravo pero bueno no importa a lo que yo me estoy refiriendo quizás no lo cual es que eso no por más o menos está muy parecido los cuatro en cuanto a actividad técnica el 2 un poquito más viable quizás pero bueno en la balada no la base a balada es como que parece como más no existe en chopin lo más fácil porque hay que entender la cantilena hay que entender y eso lleva procesiones de peso lleva distintos a distintos colores y para buscar ya los colores aquí no solamente entenderlo sino poder porque yo no hay muchos pianistas y músico dice bueno si yo entiendo esa música pero la puedes tocar son cosas muy diferentes de hecho hay grandes pianistas que bueno que aunque tocan casi todo pero tú no ves nunca en su repertorio una cosa excesivamente complicada y me parece bien y ahí es donde entra la magia de hacer un buen programa o qué es porque no hay que tocar el virtuosismo es para la persona que es virtuosa el virtuosismo es una mentalidad una persona que es virtuosa es virtuosa en todo sí todos y todos pero su pensamiento yo por ejemplo no podía ser virtuoso levantar los aviones no soy un arquitecto o sea no soy un tipo que un super millonario que dice bueno no sé virtuoso y vil gay pero por qué virtuoso y porque el tipo emprendió cosas ni siquiera tuvo muchos estudios más creo supuestamente no sé yo no recibo mucho la vida ninguna esa gente pero bueno pienso como leí que no había estudiado mucho había estudiado porque se bajó la carrera no sé y si se hizo el imperio porque tiene una mente virtuosa después se armó creo que con todas con toda su fortuna para hacer creo que emprendimientos de diferentes cosas pero demasiada gran escala y ahora está con una fusión con algo de fusión nuclear o sea hay que tener una capacidad muy virtuosa para pensar creo que a base de saldo con la sal es un virtuoso el pensamiento entonces si tuviera capacidad para cambiar no sería un riste y leyes los premios para saber se apresuró el mundo el virtuoso que o si fuera un guerrero bueno vivía con las con la época antigua 13 mil guerreros 15 mil guerreros los ejércitos virtuosos fueron el consejero de los romanos me tienen pero van también fueron los gols en la época bueno los chinos el programa para los virtuosos no es fácil amar un programa con cierta con muchas dificultades porque hay muchas obras grandes que dice bueno como las en palma como las en palma porque en eso por ejemplo jorge fue un maestro buscaba una obra virtuosa y le tocaba un como centro y un entorno donde podríamos demostrar un tipo de magia y eso cuenta mucho trabajo después te vas a encontrar virtuosos que es bueno que hace poco y un pianista que no va a ser el nombre porque no viste no quiero ed y sensibilidad pero que puso sea un programa eso yo nunca lo hubiera puesto por nada simplemente no me suena para que siquiera poderlo tocar pero bueno hizo una combinación que ni siquiera combinación quiso demostrar un virtuoso y perfecto cada cual es que demuestra su virtuoso como quiera yo en un momento determinado algo parecido hice pero yo siempre lo reconozco busco una excusa para tocar todo lo que necesito demostrar el tosismo pero mi caso es distinto mi caso distinto porque lamentablemente yo no tengo siempre acceso a las grandes salas mundiales entonces cuando me toca una sala importante yo ahí lo tiro todo porque tengo que aprovechar la calidad del piano la calidad del lugar y la verdad que bueno si en su momento yo sonata número 1 sonata número 3 sonata número 9 y describí y después los cuadros de exposición moviles que me dijo no 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 se puede hacer eso y bueno tú porque tocará en grande sale todos los días yo no lo lamento que se quiera que se aburra que se levante la sala como si yo viena yo voy a tocar de arriba y abajo de eso y la verdad es que si se va levantando la gente porque no pueden mantener del imperio ruso sonando el truco de la mente yo seguiré tocando y para audire y seguiré tocando pero bueno yo tengo ese porque yo tengo esa situación muy específica entiende pero habitualmente no se me parece que por ejemplo que ahí lo que a lo que me refiero de esto es que una primera sonata casi desconocida una tercera balada de chopin muy conocida pero muy tocable muy tocable porque la cantidad de problemas técnicos que presenta una balada no son tan técnicos de no de no poderse tocar sino a gente estructura porque porque bueno tiene una forma determinada y la sonata esta es muy clásica está muy clásica y es bonita es bonita y los elementos que se van manejando desde la cantilena o sea desde el fraseo es muy interesante porque es por ejemplo por ejemplo si tú uno podría decirse hay una similitud entre la formática cuando existe esa palabra la formática de la sonata número uno y la tercera solamente cambió el desarrollo y esto es muy interesante por eso por eso nada más es interesante por ejemplo tener la sonata y animarse y animarse tocar la 1 y tocar la 3 bueno hay una gran diferencia entre la 3 y la 1 ya es un virtuosismo de Chopin desbordante principalmente en el segundo movimiento que es un presto y principalmente en el cuarto movimiento pero es interesante porque las dos tienen forma muy clásica y si ponen la mente a trabajar es interesante porque porque Beethoven salvando las distancias y los motivos por el cual Beethoven también hizo un poco eso la única diferencia es que Beethoven le metió un poco más de fantasía la tercera parte de su periodo musical que fue digamos el deporte total de todo el contenido de Beethoven y empezó a abordar formas clásicas del pasado clásicas no como periodo sino de lo que lo que había dejado baja y metió ese contrapunto o ese observante que nadie usaba ya porque estaba todo medio olvidado un motivo es que no nos vamos ahora a salir de ese de este contexto pero retorno a cosas clásicas o sea no como clasicismo sino como de la época del contrapunto pero Chopin también fue muy interesante porque la pregunta es ¿por qué volvió? la parte había pasado con la segunda sonata que fue muy divertida fue casi veleón casi yo puedo decir si yo tuviera por ejemplo que armar un programa nunca se me ocurrió por ejemplo armaría yo un programa sí la opus ciento la opus 111 el domenón y la segunda sonata de Chopin raro pero sería un entorno muy interesante por lo menos filosóficamente o no sé pero el genio de Beethoven fantasmagórico en su mente y la segunda sonata de Chopin sería un pozo muy interesante pero la pregunta es ¿por qué después retomó? o sea en la tercera sonata en sí menú un clasicismo puro parece un Mozart buenito el pobre me encanta Mozart pero un reventado era una especie de Charlie García no sé no sé qué sé yo o sea en buen sentido la palabra ¿no? o en mal sentido porque terminó el pobre no se puede creer no puede ser que le debe no puede ser que a esta altura de la vida no se puede encontrar dónde están los huesos de Mozart aunque sí bueno pero no importa pero ahí te das cuenta que es interesantísimo porque entonces mira lo que pasa es que increíblemente que uno lo crea la segunda la tercera sonata de Chopin yo la he toqueteado nada más que por toquetearla cosa que la primera la toqueteó una vez y ya está ahí terminó todo y si me siento puedo toquetear de memoria algunos pasajes pero no puedo ni siquiera decirla ay yo la monto en una semana no tendría que sentarme a estudiarla como la estás estudiando tú porque nunca le presté atención nada más que a este punto bueno voy a conocer esto y obviamente cuando dice voy a conocerlo tienes que abrir el libro abajo te vas a tocarlo arriba abajo para saber a qué te estás enfrentando o a los que no te vas a enfrentar pero pero por ejemplo sería un estudio muy interesante poder pensar en la primera sonata y también pensar la tercera no importa si la tercera o la baja no la vas a tocar nunca no importa el problema es meterse en la mente de una persona que hizo eso cuando en el medio metió una segunda sonata tan extravagante porque es muy trabajante la segunda sonata y él es un poco yo te puso a ti el cuarto movimiento de la segunda sonata no? de la una no era la una no era la una la que tú vas a tocar me refiero el segundo el cuarto movimiento de la primera de la segunda sonata el preto ese no ese no lo recuerdo no? no fue a ti? bueno aquí yo se lo clavé por ahí bueno voy a averiguar quién fue alguien me está tendiendo trampa por ahí alguien me tendió una trampa y lo olvido totalmente yo me acuerdo de todo ah no fue como Javier por qué? si por qué? por qué? por qué? por qué? porque la edición que él tenía es una edición muy buena yo la tengo también que tiene por lo menos en la cuarta en el cuarto movimiento tenía todo no es que buscate cuento movimiento bueno ya sé que está ya diciendo para que en el cuarto de la una y vamos al cuarto de la dos no lo hace simultáneamente ok pero está bueno de la una y una y de la dos el cuarto movimiento el cuarto de la una ya está en camino está en camino pero lo que pasa es que el cuarto de la uno tiene el brote tiene todo tiene está bien tiene como interesante no 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 es todo todo muy rápido pero manos paralelas claro manos paralelas y está bueno estudiando porque te ubica la posición de la mano o sea aquí hay una cuestión posicional estudiar el cuarto movimiento de la segunda sonata de Chopin aunque después no toque la sonata completa aunque sea lento te va a capacitar una posibilidad técnica de ambas manos es casi insuperable tan insuperable porque también suponiendo inclusive que no se toque rápido ya la mano empieza a transitar por zonas de una forma tal que solamente esa esa obra de la pueda y después bueno hay que ponerles un poquito de picante entonces es picante la mano izquierda ponerla en la derecha y la derecha ponerla en la izquierda total están a una octava diferencia se pueden tocar así para estudiar ok pero si la logran tocar así el cuarto de la segunda no no tú directamente empieza a tocar manos separadas como hiciste con el como se llama esto con el bebé sí ahí pero nada más que simplemente en este caso ni tan siquiera para tocarlas rápido no no hace falta tocarlas rápido simplemente lo que hace falta es poder meter me entiende simultáneamente todas las variaciones que da esa ese movimiento dura nada más que apenas un minuto un minuto un poquito más pero por eso te digo la música de estos compositores hay que mirarla así todo no tocarlas con una cuestión aislada sino decir bueno esta sonata voy a enfocar en esta porque esta la que voy a tocar en tres meses cuatro meses cinco meses no importa cuando haya la posibilidad y cuando aparezca una sala interesante a su vez vincularla con la tercera porque sea para leerla y ver cómo va qué qué une una cosa con la otra y por qué porque a mí sí bueno por qué por qué hizo esto se supone que si existe esto en la segunda sonata que pasaste esa cosa media loca o por decir un nombre locura que se yo bueno viste que la segunda sonata encima tiene ese movimiento tipo machapuno o sea una situación media conflictiva igual también no no y así pero pero te digo por si como era él en esa época por qué pasa a una no sé no sé la verdad que no te puedo una explicación la verdad que nunca lo vence esas cosas van surgiendo a medida que voy hablando y empiezo a mezclar por qué pasó esto vamos a empezar a mirar algo algo que interesa por eso siempre digo siempre hablar con un día la mente prendida es como que va recibiendo cosas nunca pensé en eso porque nunca pensé en eso porque nunca le enseñan a nadie en la primera sonata y ahora rápidamente se conectó con la otra eso es importantísimo para poder armar todo esto pero bueno para no irnos demasiado la vinculación entre esa sonata y la tercera balada va a ser interesante y por ahí ver quizás cerrar con con alguna mazurka las mazurkas son obras que se tocan o sea son muy conocidas pero se tocan un poco la mazurka tiene algo medio complicado no es como el nocturno el nocturno está claro todo son horas claras no hay misterio en ningún lugar pero la mazurka no la mazurka tiene un ritmo tiene un ritmo de mazurka tiene un ritmo interno que hay que saberlo encontrar no es tan sencillo no es como el vals el nocturno los nocturno no por ejemplo y más en que no hay que conocer en profundidad como se tocan una mazucra. ¿Cómo se toca una mazucra? ¿Y dónde está la clave para poder ejecutarla? Algo parecido como a las polonesas. Lo que pasa es que las polonesas también tienen algo en común. Ese ritmo interno que te da la cuestión de la polonesa en sí. Más obviamente, más una técnica abrazadora, porque tocar todas las polonesas de Chopin, hay que estudiarlas, hay que tener la técnica como tal y la vocación para poder tener estos programas. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, sin que te consuma mucho tiempo, vamos a intentar pensar también un poco en esa vinculación entre, por lo menos un poco, parte, entre la tercera sonata y la primera. Ahora no tanto, porque ahora estás entrando en el conocimiento de la partitura y moviendo dedos, poniendo digitaciones, pero vamos después, cuando ya esté un poquito más avanzada, empezar a mirar las monzonatas a ver qué pasa. Con ellas te encuentras una respuesta, si es que la encontramos, y si no, no vamos a perder el tiempo, simplemente, o sea, no se pierde el tiempo, simplemente vamos a ir capaz que encontremos alguna razón. ¿Está bien? Ok, perfecto. Buenísimo. ¿Les gustó? Viste que es interesante esta... ... ... ...